¡Suscríbete al canal! Soy solo un fan que quería conocerle. No, ¿tú te crees? ¿Qué? ¿Tú te crees que fue venir a las tantas aquí a mi caravana a dar el follón? Pero... pero si esto es solo una noche americana. Si... si en realidad es de día. Ah, es verdad, qué curioso. Si es así, sí. Es que a mí por la noche no me gusta, pero si es de día, sí. Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡La hora, charante! ¡Charante! Pregunta, pregunto, muchacho. Una pregunta antes. ¿Tú eres un fan normal? Yo soy un superfan normal. Pero fan fan o también eres un poco psicópata. Porque vosotros sabéis que de admiración a la obsesión va una delgada línea y la pasáis porque se os va a la olla y entráis en la privacidad de la gente. Hombre, yo por mí estaría con usted todo el tiempo que usted quisiera. Sí, a mí me encantaría ayudarle a vestirse, ayudarle a afeitarse. Si, por ejemplo, usted tuviera las piernas partidas, yo le llevaría la comida a la cama. Le daría las friegas, le pondría cataplasmas. Yo a veces me he imaginado que si usted no va a ser para mí, que no sea para nadie. Y he querido estrangularle así con la almohada y luego cortar todo su cuerpo en pedazos, menos la cabeza y las manos, porque eso es reconocible. Eso lo dejaría aparte. Bueno, vale, pasa. Es que creía que estabas con una puñetera cabra, ¿sabes? No, yo... Testimonios. Hay... ¡Nadia Comaneci! ¡Hola! ¡Soy Nadia Comaneci! La atleta rumana, la reina de la filigrana, del salto de la rana, nunca pierde, siempre gana, la muñeca rumana, pa' ti, pa' tu hermana. Yo soy la niña que consiguió tres dieces consecutivos en las Olimpiadas de Montreal de 1936. Tres dieces como tres soles mañaneros, que no lo había conseguido nadie hasta que llegué yo. Con deciros que los luminosos no estaban preparados para poner un diez, nos tuvieron que cambiar para mí. La gente conmigo era muy cariñosa. Me decía, ¡Nadia! ¡No hay Nadia como tú! Hasta entonces, el tipo de atleta que había eran así mujeres forrondoscas, así jaquetonas, eran mujeronas. Entonces llegué yo, con mi cuerpo ágil y flexible. Eso era algo innoto hasta entonces. Y cambié lo que era la tendencia del atletismo deportivo. Ahí estaba yo, la niña frágil, reservada, de sonrisa triste, petándolo. Lo que pasa es que todo esto del físico luego se volvió contra mí, porque cuando fui a los campeonatos de Francia del 78, yo me había puesto ternesca. Porque como me pilló justo el desarrollo, el cambio hormonal, como en una puber, pues cogí un poco de kilos. Entonces me tuve que recortar el alpiste. Pero total, que en definitivas cuentas, los campeonatos de Francia pasé sin pena ni gloria. Eso me dejó muy mal regustor. Y para las Olimpiadas de Moscú yo quería ir muy preparada. Lo que pasa es que tenía una ciática, ¿qué pa' qué? Que me dolía el perro y los rayos. Y bueno, pues lo pasé francamente mal. Aún así gané dos medallas. Una en suelo y otra en barra americana. Viajé a Estados Unidos, que eso bueno, cuando viajé a Estados Unidos me quedé como los conejos cuando le ponen las luces largas. Me quedé, pues privada. Entonces yo cuando volvía a la Romanía, pues me vino el mundo encima y yo lo único que quería era de irme de allí. Total, que organicé una fuga, que eso fue de película. Eso, la huida. Ay, la huida, la huida, la huida, la huida. Lo cuento y no lo creéis. Hice un bujero en la verja, porque los comunistas son muy de verjas, ponían verjas en todo. Amagarme y colarme por ahí. Y en la otra parte me esperaban dos muchachos, unos muchachos con mala pinta, una pinta regulera. Uno tenía el pelo grasoso, era así muy tirarrón y el otro era así enratonado. El enratonado era Constantín Petet. Y ahí me marché con esos dos que, ole mis cojones, de aventuras. Lo que pasa es que luego ya, pues conocí a mí, a mí lo que es mi actual marido, un americano que se llama Carl Warner. Y ya me marché con él. Me marché en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo hice según el rito moldavo. Y me hicieron un traje con cuatro mil perlas, porque los moldavos somos muy de perlas. Hicimos ahí un rito un poco así gitano, echando peladillas para arriba con el pañuelo. Mucho follo, mucho así, mucha... muchas y muchas animaciones. Tuvimos tres días pedo. Por un año buenísimo. Yo fui la atleta más feliz del mundo. ¡Ah! La hora charante. ¡Charante! Es que es usted mi ídolo. De verdad que me he leído todos sus libros que ha escrito desde los primeros. Cómo me gusta no solo la literatura de terror que escribe, sino todas las literaturas que escribe usted muy bien. Hombre, solo he intentado ser siempre yo mismo, muchacho. No, pero es usted muy modesto, porque son todos muy buenos. Bueno, igual los últimos son un poquito más flojos, ¿no? Pero, claro, que tiene tantos que no pueden ser... Pero, ¿a qué te refieres exactamente? Pues que estoy pensando, por ejemplo, en un Buick 8 y Cristín, ¿no? Sí, la verdad que se parece a lo del coche, ¿no? Y coche poseído ahí, o, por ejemplo, el final de It. Una araña gigante. ¿Te parece cutro o qué? Una araña... es que hay como mucha expectativa. Y luego la araña, no sé. O Corazones en Atlántida, qué larga, se me hizo muy larga esa. O, ¿cómo se llamó la película hasta que dirigió...? Máximo Overdrive. Ojo, qué rollo era Máximo Overdrive. Uf, qué mala, esa era una mierda. O los guiones estos que escribió para televisión, Rose Red y Tormenta... Del siglo, la tormenta del siglo. La tormenta del siglo, sí, que era tormentosa. O sea, yo pensé que eso lo había escrito un imitador suyo malísimo. O, ¿cuántas veces ha utilizado el recurso este...? Tenemos un... Somos un grupo de amigos y yo tengo telenosis... ¿Cómo se llama eso? Telequinesis. Telequinesis. Telequinesis y luego nos juntamos 20 años después y recordamos cuando éramos niños. Eso... Bueno, no se puede estar acertado siempre, ¿verdad? Telequinesis. Yo soy el luterano. Yo soy el forzudo. Yo soy el luterano. Yo soy el forzudo. Luterano y forzudo. El pan bimbo. Forzudo, a ver una cosa que te diga. El pan bimbo, que yo sepa, se guarda en la despensa, la aracena. El pan bimbo se guarda en la nevera. Se guarda en la despensa. Nevera. En la despensa. Nevera. ¡Despensa, monstruico! Nevera. ¡Despensa! Mejor en el frigo, ¿no? Que si no les da de moho, ¿o qué? ¡Super Ñoño! El superhéroe más blando que la mierda de pavo. ¡Super Ñoño! Oh, vaya, Super Ñoño está durmiendo. Veamos qué está soñando. Madre mía, está soñando con bizcochitos que bailan. La madre que lo parió. Tienen marcha los bizcochitos, desde luego. ¡Ay! Me había quedado traspuesto. Me había quedado así, en verme velas. ¡Ay, ay, ay! Eh, Super Ñoño, ¿qué estaba soñando? ¿Se acuerda? Eh, sí, sí me acuerdo. Estaba soñando que luchaba con un ejército de zombies que querían apoderarse de la tierra por las malas. ¿Seguro? Mmm, más o menos, sí. Madre mía, Super Ñoño. ¿Es este un trolero? ¿Qué ha dicho? No, nada, nada. Secretitos en reuniones de mala educación, ya lo sabe. Y falta de urbanidad. Ahora, ¡chalante! ¡Chalante! Bueno, 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 bueno. ¡Fans! Como eres un poco psicópata, tendrás tatuajes, porque los psicópatas sois muy de tatuaje, ¿no? Sí, tengo varios. Mire, aquí en este brazo me he tatuado el reloj de cuando esperas en Windows. Luego aquí me he tatuado la palabra ojete, en este otro brazo, y aquí en los nudillos me he puesto cagarrunta. Los tatuajes duelen, ¿no? Eso tiene que dueler. El del ojete es el que más me escoció. ¡El cubo de la basura! ¿Qué te parece si ponemos el cubo de la basura debajo del fregadero? ¡No! ¡En la terraza! ¿Debajo del fregadero, hombre? ¡Terraza! ¡Que hay un hueco! ¡Terraza! ¡En la terraza! Venga, vale, la terraza, la terraza. Que eres más cabrón, no me dejas hacer nada. Retrospecter. Gurnaid, amigos de Retrospecter. Como cada vez estáis más atontolinaos, hemos preparado un especial dedicado a los padres de la patria y el esfuerzo que hicieron estos viejunos por mejorar nuestro mundo, nuestro viejo mundo. No tienen desperdicio los documentos que os mostramos. Hubo un tiempo en que las cosas eran blanco y negro y estaban más bien regular tirando a mal. Madre mía, qué mascleta. Fíjate, si es que eran unos días fatales. Esto, esto es un estrozo. ¿Quién podrá salvar nuestras vidas? Madre mía. Cállate, cachondo. ¿Quién podría solucionar estas cosas? Los padres de la patria estaban trabajando, los viejunos. A foto de familia. Qué bien estamos, que hace solecico, eh. Míralo de atrás agarraos. Qué bien estamos. Stalin más serio que un ajo porro. No te creas tú, que menudo cuadro. Mirad qué guapo. Menuda corbata, me he comprado. Roosevelt, con sus ojos brillantitos. En esos ojos se puede ver la libertad. De perfil mejor. ¿Tienes papada, Roosevelt? ¿Tienes papada? Vengo pedo, no me entero de nada, ¿sabes? Esto que es de cachemira, yo qué sé. Mira, te presento a Harvard. Hola, Harvard. Tengo un chiste, más bien guarrete, que cuando pueda te lo voy a contar. Los padres de la patria en la mesa, camilla. A ver, pedos, no quiero ninguno, eh. Mirad el de la pajarita, qué bien se lo pasa. ¡Ay, qué bien! Mientras el líder sandunguero mostraba su desacuerdo con los padres de la patria. ¡Fiel, fiel, fiel, fiel! A tenerle todos ahora que estamos reunidos, que nos ha costado una barbaridad, porque a uno os venía bien a unas horas y otros a otras, porque soy muy puñetero. A ver, los padres de la patria han pasado de mí, han pasado de mi culo. Me dijeron que la reunión era un sitio y luego ruta que era en otra. Tú no mires para camarada. ¿Y sabes por qué creo que ha sido? Porque dicen que tengo la barba rala, rala. Y yo estaré dispuesto, sin decir nada, a llevar yo el hielo y los petas a las reuniones. Y ahora se te va a asignar. ¡Cabro brazo! ¡No te fales, fiel! El padre de la patria da un discurso sobre cómo se han quedado las cosas. Vamos a ver. Te cuento luego el chiste, que te vas a partir el culo. Hemos estado reunidos, todos los viejunos, y hemos puesto ideas guays por escrito. Me parece que no nos hemos dejado ninguna y las hemos puesto a doble cara, a doble espacio. Nos hemos inventado países guays como Hangle, Mengle y Angleber. Estos países no tienen todavía lugar en el mapa mundi, pero Dios sabe que les pondremos fronteras, montes y montañas a estos países guays. No ha habido mucho pedo ni mucho eructo, porque dijimos del principio que en la mesa no se tiraban pedos ni eructos. Lo que sí ha habido es algún follo por lo vaginis, pero nadie ha dicho que fuera suyo. El mundo es mejor ahora con nosotros los viejunos, llevando las riendas de vuestras vidas. ¡Vámonos corriendo que esto ya está loco! Ya veréis que tío, es más gracioso que las pesetas. A ver, callaros tú, hombre, que está como gallinas ahí. Mi servicio de inteligencia ha captado un mensaje cifrado que me da el telele. A ver, entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces. Y eso es ni más ni menos que una follarda, un pedo. Eso es lo que hemos visto nosotros. O sea que fijaros. El discurso final me ha dejado emocionado. No tengo palabras, amigos. Aunque me han salido unas tortillas aquí debajo de los brazos y me voy a cambiar. ¡Hasta luego, amigos! ¡La hora, charante! ¡Charante! Chico, ¿quieres que juguemos al béisbol? No sé, vale. Ya está, si no estamos haciendo aquí nada. Venga, vale. Oye, oye. Cada vez que me vas en la cabeza se me ocurre una novela nueva, ¿sabes? ¿Qué se te ha ocurrido a ti? Es falso. La compra. ¿Qué? ¿Qué pensáis que la compra la hagamos por separado? Vamos a hacer un pozo y compraremos los dos. Es que a mí la leche entera no me gusta. ¡Los dos! Por separado. ¡Los dos! No, por separado. ¡Los dos! Por separado. Por separado. Venga, hacemos un bote, hacemos un bote. ¡Los dos! Pero la leche entera no. ¡Entera! Una vez al año, Ronnie, el rey de la gamba y su equipo de cocineros se reúnen en un palacete catalán del siglo XVI, ahora reconvertido en cocina, para planear lo que serán los nuevos platos de la temporada en su restaurante, la gamba de oro. ¡Precioso, precioso, precioso! Ronnie y su equipo diseñan minuciosamente cada plato, experimentando nuevos sabores y texturas, en lo que se ha venido a llamar la nueva cocina creativa del siglo XXI. Un día alguien cogió tres o cuatro huevos e inventó la tortilla. Después, alguien le añadió patata, otro le añadió espárrago, otro le añadió otra cosa. Pero lo que a mí me interesa es la tortilla, el concepto primigenio, la primera tortilla. Yo he inventado la gamba rebotada y muchas cosas más. Estas portadas, en Times o Newsweek, no son fortuitas. Ronnie es ya considerado a nivel internacional como el mejor chef de alta cocina del mundo. ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamáita! ¡Venga! ¡Venga, mamá! ¡Venga, otro vaso! Esto es un fruto de un trabajo de equipo, con unos profesionales excelentes. Pero yo empecé... ¡Yo empecé pelando gambas! Este año, 250.000 privilegiados pasarán por su restaurante La Gamba de Oro. Otros 600.000 se quedarán en la lista de espera. Ronnie y su equipo se valen de las más vanguardistas técnicas y de la investigación científica para crear lo que luego serán los platos de su selecta carta. Este plato se llama salvar a la gamba Ryan. La gamba de la izquierda está en peligro y estas otras gambas militares van a salvarla. El barco está tallado en una manzana y las gambas son gambas amaestradas. En la gamba de oro también se diseña cómo serán los recipientes y el modo de tomar estos singulares platos. Luego, esta es otra presentación, que es en servilletas, que tú coges la gamba, te la comes y luego te limpias con la servilleta. Para mucha gente, Ronnie es un impostor. Sin embargo, para la comunidad internacional, es un genio, considerado por muchos el Velázquez de la cocina moderna. Este plato se llama mirando hacia atrás sin ira. Es una salsa compuesta de licor de gamba, anís y lomo de caballo. Bueno, para que quede en su punto hay que dejarla reposar dos noches en la playa. Tenemos una anécdota curiosa y es que cada vez que el cliente ve esta presentación, siempre se ríe. ¡Ay, ay, ay, que te cojo, ay! Bueno, pues este plato de aquí se llama las otras gambas. Pues esto se me ocurrió cuando le dieron el Oscar a Menábar. Y entonces el plato consiste en que estas cuatro gambas peladas de aquí están muertas todo el rato. Y esta cree que están vivas, pero en realidad son espíritus. Magia. Magia la cocina es lo que hace Ronnie. Yo no me lo podía creer cuando lo conocí, con esa barba y tal. Pero es increíble la creatividad, nos enseña bastante. Enorme, enorme este Ronnie. ¿Eh? ¿Estás aprendiendo? ¡Ay, ay, ay! Su esfuerzo diario y su constante espíritu de renovación auguran un futuro lleno de éxitos a la cocina creativa del siglo XXI. Bueno, pues esto es lo que estoy trabajando ahora mismo Esto estoy intentando mezclar lo que es cosmética y productos de limpieza con alta cocina Voy a con un poquito de detergente de este punto látiz Se espolvore un poquito así, un poquito de esto, de chanas Y bueno, pues esto es lo que estoy haciendo ahora Venga, venid a probarlo, venga, venga chavales, venga Toma, venga, probadlo a ver, probadlo a ver si puede, que os parece Venga, ahí va Oye, esto no lo pongáis luego en la televisión, cabrones Oye, muchachos, muchachos, despertarse Ahí va, ahí va, ahí va, la hijita La hora, charante ¡Charante! Mira, yo, fans, yo no te voy a engañar Yo tengo que escribir y te tienes que ir O sea, porque no sé qué hacemos aquí, los dos empantanados Es que no lo entiendo ¿Estás escribiendo? Sí, una novela, sí ¿Y de qué trata? Es que no sé por qué te tengo que dar explicaciones, la verdad Pues va de una muchacha que tiene poderes telekinéticos Y en el High School la marginan Y en la fiesta de graduación le echan un cubo de pintura roja Y luego ya se venga Pero es que no sé por qué tengo que estar explicando texto, la verdad ¿Y cómo se llama la novela? Se llama Barry, se va a llamar Barry, Barry Pues vaya una mierda, son todas iguales Yo tengo otra mejor, mire Es una galleta gigante que quiere conquistar el mundo Y entonces envía un payaso que está poseído por ella Se titula Ed Eh, fans, ¿por qué no lees en mi mente? Vete a la mierda y déjame en paz Pesao, cansinazo ¡La leche! Porfudo, ¿cómo te viene que te pregunte una cosa ahora? Eh, ¿cómo has pensado que calentemos la leche? ¿En un cazo? ¡En un microondas! ¡En un cazo, mire! ¡Microondas! ¡Microondas! ¡Mejor en un cazo, ¿no? ¿Y luego quién la frega? ¿Eh? 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 ¿Gilipotas? ¿Eh? ¿Gilipotas? ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Espérate! Estoy hasta los huevos del fanjazz, ¿sabes? Es pesadísimo. Tiene que tener la opinión en todo, en todo, ¿sabes? Él tiene que estar... Yo estoy hasta los cojones. Lo que pasa es que no se va. Es un vacín. Yo ya no sé qué hacer con él, de verdad. Estoy desesperado. Le he oído, señor Kim. Ahora usted debe morir. ¡Ah! 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 Primero, ¿por qué te has caído tres, cuatro veces, no sé cuántas que te has caído? ¿Qué pasa? ¿Que llevas los tobillos atados? Porque vamos, eso me parece súper fuerte. Segundo, ¿por qué aparcas tan lejos pudiendo aparcar al lado de la caravana? ¿Eh? Y tercero, ¿cuántas llaves llevas en el bolsillo? ¿Que eres el portero del Empire State? ¿Eh? Además que yo no sé conducir, pero la gente no las lleva juntas. Lleva las del coche en otro bolsillo. Bueno, tú primero ibas cojeando, que no te pasa nada. Se te ha caído la broca. Y además, ¿qué es eso si se ha amenazado con un tálado? Si se amenaza con una sierra mecánica. O sea, que aquí nos callamos todos, que somos todos muy listos, ¿eh? Somos todos muy listos. Pues vale. Ya que estamos aquí, ¿quieres que nos vayamos al after? Pues nada, vale. ¿Paso por el otro lado? ¡El payaso! ¡Payaso! ¡Hola, amiguitos! A que no sabéis ir la última. Resulta que soy como una fábrica de producir cosas. Mirad a lo que me refiero. Número uno. Resulta que mis meaos son como el licor afilador. En cuanto a textura, color y sabor. Entonces, lo estoy embotellando y me estoy forrando. Eso con los meaos. Dos. Los pedos míos resulta que tienen más metano que la media normal. Entonces, lo que estoy haciendo es... Los estoy guardando en bombonas y los estoy vendiendo a una empresa de energía que no puede decir su nombre por cuestiones obvias. Mira qué bien los embotellos, los pedos. ¡Qué buena idea! Tres. Resulta que la cera de mis oídos es cera virgen. Entonces, estoy haciendo velas. Con la cera. Y estoy... me va muy bien el negocio. Y con la mierda lo que estoy haciendo... Bueno, bueno, bueno. Ya está bien. Ya está bien que es un cerdaco. ¿Pero qué haces? Venga, que ya está bien de guarradas, hombre. Tanta mierda y tanta hostia. La hora, Charanti. ¡Charanti! ¿Te suelen las tripas, chicos? ¿Tienes hambre, eh? ¿Tienes regomello o qué? Sí, pero es que además noto una música en mi interior, mire. Sí, a ver. Es verdad, es de la banda sonora original de Shardou. Oye, pues ya que hay música, vamos a bailar, ¿no? Báile usted que igual si yo me muevo se corta. Prueba, a ver. Venga, va. Espera, ese es más fuerte. Qué guay. Me estaba buscando esto. Los fuegos de la cocina. Porzudo, he pensado, a ver qué te parece, poner papel al bar en los fuegos de la cocina. No es mala idea. No es mala idea. Eso es una cerdada, hombre, luterano. Este plato se llama salvar a la gamba Ryan. La gamba de la izquierda está en peligro y estas otras gambas militares van a salvarla. El barco está tallado en una manzana. La gamba de la izquierda está en peligro y estas otras gambas militares van a salvarla. El barco está tallado en una manzana y las gambas son gambas amaestradas. La gamba de la izquierda está en peligro. Tío, lo siento mucho, de verdad, lo siento. Ahora, charante. ¡Charante! Bueno, muchachos, pues ya nos tenemos que despedir. Te he cogido cariño, perdona lo que te he dicho. Nada. Que me ha ido, soy muy lenguara. Perdóname. Que tengas buena suerte. Vale, gracias. Hasta luego. Me he cogido cariño. 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 Me he cogido cariño.